Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebes según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada Esta historia se acabó Te dejo libre Fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre Te dejo libre Aunque en verdad no quiero irme Algo me frena Pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien No, no, no es nada es eterno Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Ni te dejo si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te debo 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 Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera 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 Quisiera